Me dicen que hay todo un, de barajuste, toda una crítica ácida en el Consejo del Poder Judicial porque a Flavio Darío Espinal, doctor Flavio Darío Espinal, lo nombraron en la Suprema Corte de Justicia con un cargo con 295 mil pesos. Una cosa, los sueldos aquí a veces son una provocación ante una sociedad donde los sueldos mayoritariamente son bajos para la mayoría de los empleados y trabajadores y una casta que está allá arriba de privilegiados. Pero, señor, eso llora ante la presencia de Dios. Un hombre que no es juez, un hombre que no es juez y lo nombran con 295 mil pesos y no es juez. Entonces, es ocupar un cargo, déjame ver si encuentro la información para presentársela, ocupar un cargo que definitivamente, mírenlo aquí, eso miren, eso va a crear un lío un día en este país, tantas desigualdades, tantas injusticias. Designan a ex consultor jurídico de Danilo Medina, ganará más que todos los jueces. Mírenlo ahí, Flavio Darío Espinal. Ganará más que todos los jueces. Y aquí hay gente que ganan 10 mil pesos, 15 mil pesos. Cualquiera dirá, no, Omar, pero esa gente no se prepararon, esa gente se han quedado atrás y no estudiaron. No, oigan, eso no hay forma de justificar una brecha tan grande entre un sueldo de lujo como ese, 300 mil pesos, y el 80% de los que trabajan gana menos de 20 mil pesos, que no le alcanza para nada. Eso es muy desigual. Eso no puede ser bajo ninguna circunstancia. Bueno, nada. Un día a Orcan Blanco, como dicen. Un día a Orcan Blanco.